Saludos y bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX. En este video programa vamos a hacerlo como un complemento al anterior y creo que lo van a relacionar un poco ¿por qué? Porque dentro de las relaciones tóxicas, ya sea de amistad, de amor y demás, siempre hay esta persona que todos conocemos que es narcisista. Ya hemos hablado un poco de ello, puedes ver en la lista de reproducción en este canal sobre la psicopatía a aquellos narcisistas. En este caso vamos a dar una lista de las principales cosas que dice un narcisista y cómo tienes que tener cuidado con él. Porque miren, la gente agradable no necesariamente se enamora de gente agradable. Esto lo escribió John Jonathan Franzen. Sus palabras pueden sonar duras, pero son absolutamente ciertas, porque la amabilidad y la generosidad a menudo parecen hacernos aún más vulnerables a las relaciones que no son por nada saludables. Estas personas tóxicas saben cómo buscar estas cualidades, parecen sabuesos cuando encuentran a una persona así. Y ellos saben cómo explotarlas. Un perpetrador común de este comportamiento es la variedad de narcisista del tipo Hardin, el narcisista de Hardin. Y bien, se preguntarán qué es esto de un narcisista de Hardin o psicópata de Hardin. Robert Hare, él llamó psicópatas de la variedad de Hardin a los que, aún manifestando las características esenciales de la psicopatía, consiguen mantener un patrón de conducta sociable, suficientemente normal, entre comillas, que parecen inofensivos y a lo sumo peculiar o manipulador, y se limitan a parasitar y aprovecharse de las víctimas que tienen a su alrededor. Maniobran por medio del control, la ficción y el poder, en una esfera de influencia relativamente limitada, desde su familia inmediata a un mayor grupo de compañeros de trabajo y víctimas propicias. Pero su apariencia inofensiva no debe de llevarnos a engaño, ni debemos de confiarnos. Como dice la fábula de la rana y el escorpión atribuida a Esopo, un escorpión pidió una vez a una rana que le ayudase a cruzar el río. La rana estaba desconfiada. ¿Cómo sé que no me harás daño? le preguntó al escorpión. Tranquila, confía en mí. Si te hiciese daño, nos ahogaríamos los dos. La rana accedió subiéndole a sus espaldas, pero cuando estaba a mitad del trayecto, el escorpión picó a la araña. Esta le preguntó incrédula. ¿Cómo has podido hacer algo así? Ahora moriremos los dos. No he tenido elección. Es mi naturaleza. Se disculpo, héroe de escorpión. Este es el tipo de naturaleza a la que pertenecen estos narcisistas de jardín o psicópatas de jardín, descrito por Robert Haram. Pero bueno, ahora sí a lo que vamos. Son estas frases con las que los vas a poder identificar rápidamente. Aquí, por ejemplo, número uno. Cuando te dicen, es que eres muy egoísta, eres paranoico, muy controlador, etc. A menudo, un narcisista proyectará sus propios defectos de carácter en su compañero. Esto es más fácil que tomar el control por la fuerza o tratar de cambiarlos. La proyección psicológica es extremadamente común entre narcisistas y no narcisistas por igual. Se considera que es un mecanismo de defensa básica. Todos somos propensos a usarlo a veces para proteger nuestra propia imagen y negar nuestros problemas. Pero los narcisistas, sin embargo, son más adeptos a este pensamiento que la mayoría. Y en pocas palabras, son aquellos que se proyectan siempre en los demás. Siempre proyectan sus frustraciones, sus errores, sus defectos, haciéndolos pasar como si lo que ocurriese fuese tu culpa. Como que tú eres el que está paranoico, como que tú eres el egoísta cuando sabemos que aquel es el egoísta. Número 2. Me encanta ese vestido, pero ¿son tus piernas realmente lo mejor que tienes que ofrecer? Los narcisistas son maestros del cumplido indirecto. Este de felicitaciones por la pasantía, me alegro de que lograras aterrizar incluso con estas notas. Es un hermoso anillo. Estoy seguro de que se convertirá en una piedra más grande cuando él tenga la capacidad de pagarlo. Y fíjense, estos no son cumplidos, sino que son insultos disfrazados como tales para hacer que el narcisista se sienta superior sin parecer mezquino. Están diseñados para dañar su autoestima y te dejan vulnerable a futuros abusos. Aquí no le ha pasado esto, ¿no? Que supuestamente tienes un amigo o tienes una pareja en la que te da cierto cumplido, pero intrínsecamente te está metiendo una patadita o te está dando una pequeña puñalada en la espalda. Ojo, cuando tengas a alguien cercano a ti que siempre te esté lanzando este tipo de cumplidos indirectos, porque en realidad lo que te está haciendo es tratar de vulnerarte poco a poco, te está dilapidando en tu autoestima y de esta manera vas a quedar vulnerable para sus futuros abusos y manipulación. Entonces ten mucho cuidado. Siguiente. Número 3. Nadie más se siente de esta manera. Eres la única persona con la que tengo este tipo de peleas. Un narcisista tratará de culparte directamente y exclusivamente a ti. Al individualizarte intentan aislarte en tu dolor. Quieren sacudir tu confianza y no los tienes que dejar porque tienes que discutir esta situación con algún amigo, con algún pariente cercano y tienes que decirle si en verdad crees que estás exagerando. Cuando confirmas que en verdad no te estás pasando de la raya y que esta persona cercana a ti te da la razón a ti, entonces tienes tú la razón. Tienes el derecho a sentirte mal, a tener que sentir tus sentimientos y a estar herido no te hace estar equivocado. Entonces ten cuidado con alguien que siempre te está echando la culpa, que eres la única persona aislada, que eres la única persona que está loca y demás. Esta táctica es muy usada por manipuladores. Entonces ten cuidado. Si tu pareja, si tus amigos, entre comillas, te hacen este tipo de situaciones, tienes que tener cuidado y prende una alerta. La siguiente. Te equivocas, no pasó así, fue de una manera diferente. Esto se le llama gaslighting, que es una táctica de abuso en la que la pareja intencionalmente causa que el otro dude de su propia realidad, porque esto sacude la confianza de la víctima en sus pensamientos, sentimientos e ideas. Hace que cuestione su propia existencia y esto deja al narcisista libre para construir su propia versión de la realidad y que puede verse de la forma que quiera. Aquí tienes que estar muy firme contigo mismo. ¿Por qué? Porque tienes que saber realmente lo que pasa. Tienes que creer en ti. Si empiezas a creerle a esta persona que siempre te está atacando con este tipo de situaciones, entonces vas a empezar a dudar y vas a caer en su juego. Vas a decir, sí, creo que tienes razón. Igual y me equivoqué, se me olvidó. No lo vuelvo a hacer, ¿no? No permitas que este abuso te impida confiar en tu propia mente. Sí, yo creo que voy a hacer un videoprograma sobre el gaslighting, porque es algo importante y es una táctica de manipulación bastante utilizada en las relaciones. Entonces, mucho ojo aquí. La siguiente. Número 5. Es que nadie entiende nuestras relaciones. Simplemente nunca han sentido un amor así de fuerte. Esto para muchos puede sonar dulce. Sin embargo, es todo lo contrario. Un narcisista usará esta línea como arma. Con esta frase desacreditan a familiares y amigos que intentan mostrarle lo dañino que es esta relación. Estas personas se preocupan por ti. Existe una buena posibilidad de que hayan experimentado una relación enfermiza en el pasado, estos manipuladores. Pero no dejes que un narcisista te aísle de estas personas tan valiosas. Ellas están de tu lado y tienes que mantenerlas lo más cerca posible. Entonces, ten cuidado. Aquí yo creo que muchos conocemos a aquella persona a la que le das los consejos, le dices todos los contras de esta relación y en 10 minutos, con una pequeña plática con su manipulador o su manipuladora. ¿Qué es lo que sucede? Pues que vuelven a caer en lo mismo y con tácticas como esa sobre que nadie los entiende y de que su amor es muy grande. Entonces, tengan mucho cuidado, por favor. Si tú eres de estas personas a las que todo mundo te dice lo mal que estás y tú sabes lo mal que te encuentras. Si sabes que con una pequeña plática es más que suficiente para hacerte cambiar de opinión, tienes que tener mucho cuidado. La siguiente, número 6. Vamos, sabes que no lo quise decir de esta manera. Eres muy dramático. Aquí nada es culpa del narcisista, ni siquiera sus propias palabras y acciones. Porque un narcisista evitará asumir la responsabilidad del comportamiento dañino a toda costa. En cambio, te va a echar a ti siempre la culpa. Te va a decir que eres demasiado sensible, que solo estás buscando problemas, siempre estás compensando peleas como esta. Si te sientes culpable y consciente de esto de ser herido, es muy probable que estés lidiando con un narcisista. Entonces, ten cuidado. Si aquellos con los que te dices que son tus amigos o tu pareja siempre te echan a ti la culpa, tienes que tener cuidado. Como dijo el Dr. Pierre Massimo Forney, él dijo, cuando la sana búsqueda del interés propio y la autorrealización se convierte en autoabsorción, otras personas pueden perder su valor intrínseco ante nuestros ojos y convertirse en meros medios para la satisfacción de nuestras necesidades y deseos. Como ven, para un narcisista incluso sus relaciones más valiosas son principalmente sobre ellos. Nunca podrán quererte con el mismo cuidado que un compañero saludable lo haría. Es por eso que es mejor dejar ir este tipo de relaciones, este tipo de situaciones que tienes cercanas con esta gente, con estos narcisistas de jardín o psicópatas de jardín, que son los supuestos psicópatas que hacen menos daño y entre comillas. Aquí se incluye a todos aquellos compañeros de trabajo que son tóxicos, que empiezan a poner el ambiente de trabajo bastante pesado, bastante tóxico y que al final terminan haciendo que todos sufran de estrés, que se peleen entre ellos y demás. Entonces tengan cuidado con esta gente y más si es tu pareja. Tengan mucho cuidado. Señores, hasta aquí los dejo con estos consejos, con estos puntos importantes para saber identificar a un narcisista. Yo sé que hay muchísimas cosas más que hablar de ellos. Ya los tenemos en diferentes videoprogramas en este canal que puedes checarlo en la lista de reproducción una vez más sobre la psicopatía y ahí vas a encontrar vídeos sobre el narcisismo, sobre los psicópatas y cosas que te van a ayudar a identificar a este tipo de personas si es que se les puede llamar así. Pero bueno, los dejo hasta aquí. Se despide Pablo de su gran Humana MX y si crees que este vídeo le puede ayudar a alguien, compártelo en tus redes sociales, muéstraselo a algún amigo, algún familiar, algún conocido que creas que está pasando por una situación de este tipo, en la que se encuentra manipulado emocionalmente por alguien como esta persona. Si te gustó el vídeo, dale pulgar arriba, suscríbete al canal, eso es muy importante. Si quieres recibir las notificaciones de este canal, simplemente una vez que estés suscrito en la parte superior derecha, al lado de suscrito, hay una campanita. Dale click y dile que quieres recibir las notificaciones de este canal. Muchísimas gracias, recuerda esto, piensa siempre críticamente, sé tú mismo, conócete de verdad quién eres y sé empático. Si estás en la posibilidad de apoyar al canal, puedes meterte a www.patreon.com diagonal lagranjo humana MX y aportar lo que tú quieras dar. No es obligatorio, no es necesario realmente, pero sí, ¿crees que el canal se lo merece? Estaría genial. Muchísimas gracias a todos, se despide Pablo de su gran Humana MX. Ahora sí, nos vemos hasta el próximo vídeo programa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!